El trabajo que ahora vamos a realizar en Palenque es sumamente importante en el sentido que nadie se atrevió, ni desde el punto de la tradición, ni desde el punto, ni desde mucho menos de la conciencia intelectual del país, hacer esta fusión, el conocimiento ancestral con el nuevo conocimiento que está surgiendo, porque ya no podemos decir occidental, porque occidente ya somos parte de occidente, oriente y occidente ya están funcionando, entonces vamos, ahora estamos haciendo una fusión, un enlace sagrado, y esa es la base de nuestro trabajo. Los hermanos que vienen de Rusia, que vienen de Ucrania, que vienen de Europa, de diferentes partes, de Australia y todo, convocados a la cita milenaria que es la fusión de todos los pueblos, de todos los avatares, todos los clanes, todos los linajes sagrados. Entonces el trabajo que se hizo allá en los volcanes fue un trabajo que ahora estamos viendo los resultados, que preparó el lugar para la llegada de los hermanos mayores estelares. En el momento en que nosotros estábamos con Manoa pasando, a esa hora en la noche estábamos viendo que a esa hora justamente estábamos en Río Frío, que está en alineación con Pocatépetl, y ahí a las faldas, a esa hora estaba descendiendo el cilindro, un cilindro maestro, una nave nodriza, no sé, una inyección de energía, no sé, todo, puede pasar, pero de más de un kilómetro de largo por doscientos metros de diámetro. Y que la NASA todavía no ha dado información satisfactoria. Entonces estamos en, vamos hacia el encuentro con el punto cero. La estigmatización que se hizo del 1260, nos damos cuenta que solamente podía hacer a través de esa frecuencia, del ciclo de gestación, que representa la fuerza femenina, cómo se podía tener control de la humanidad, a través de la matriz, porque de ahí sale la antítesis, la matriz, de ahí se crea la matriz, control a través de la ilusión. Ahora, estamos llegando a la hora cero. No olvidemos que la hora cero se sitúa justo en el atardecer. Cuando tú vas viajando, en esa hora, a las seis de la tarde, es cuando la visión, la percepción de la realidad cambia los colores. Es una especie de grisáceo, como si hubiera neblina, o de pronto, es el punto entre lo real y lo irreal, que es muy delicado, ¿no? Entonces vamos a entrar a esa fase, al punto de lo irreal y lo real. Y es ahí donde tenemos que llegar con esa formación completa para poder asimilar toda la nueva información. Y de esa nueva información surge el nuevo hombre, el nuevo ser. Un detallito, el primer día del ciclo, el 22 de diciembre, cae en la cuenta larga en un día y más. Y más. Una cosita más. Yo también tengo el honor de, ahí al pie del Bocatépetl, en Lista, tenemos un centro de meditación y se está construyendo una estupa, que es donde se van a desprestar las cenizas del maestro. Entonces, tiene una forma en particular, etc. Y luego les doy la página para que lo consulten. El asunto es que yo digo que esa estufa representa no que el budismo zen llegó a México. El maestro Takata fue quien trajo el dharma a México. Es un patriarca en este sentido. Sino que es el encuentro de la enseñanza. Es decir, quitémosle la etiqueta de seno y se va a encontrar la enseñanza, entre comillas, oriental con la enseñanza occidental, que ya está aquí. Entonces, dentro de esta línea hay un como mantan grandote que se llama Sutra y es el punto central del seno. Y más o menos, a lo que se refiere, habla de Kan, Kanji Saibosatsu, y es un canto muy largo que lo podemos cantar más al rato. Y de lo que se trata simplemente es que con ese canto nuestro corazón se abre. Entonces, eso es lo que vamos a tener allá en América. Y están invitados cuando quieran ir. Próximamente esperemos terminar la estufa para que formalmente sea inaugurada. Vendrá algún maestro de Japón y están invitados. Y ya tenemos un lugar de conexión. Bueno, pues yo creo que vamos a... Así está surgiendo, así está fluyendo la energía. Y bueno, todo es sagrado. Los espacios de allá, los espacios de acá. Entonces, hoy ya es un poco tarde. Estamos en buenas condiciones porque nos esperan también días intensos. Yo propondría descansar hoy. Somos una familia. La bienvenida pues solamente es más simbólica, porque ya está dada. Y mañana, Sunday, día del sol, poder elevar el canto, el rezo, todos juntos a la orilla del río. Sabemos que va a haber un día muy hermoso. Elevar el canto. Mántrico, propuesto por nuestro hermano Sinensio. Cantos de Lux, Botán y Lúvatar, Quetzal. Y demás cantos de la familia Jaumeca. Y cantos y música. Estoy pensando que sí es un buen día para fortalecer la limpieza y ofrecer un té más calito. Los sagrados, los que no lo han tenido, ofrecer un baño de sanación. y bueno, esperamos también tener una ceremonia ya en la Casita del Fuego por la tarde para poder mandar toda esa luz a nuestra hermana Lúvia. Ajá. Y entonces, preparar el camino para su llegada. Y pues que ya estamos, ya estamos en eso. Ya hemos estado haciendo ese trabajo constantemente con todos, ustedes lo saben, en Casita del Fuego, guiando el camino de luz, así como lo fue para Lux con toda la familia que vivió. De esta misma forma, esperamos que sea con... que va a ser para Lumina y para los hermanos que ya están llegando, que ya están en camino. Y bueno, hoy me dijeron una pareja de hermanos que vienen también de... que ya llegaron a Palenque y mañana vienen para acá. Ana Patricia y Daniela. Y bueno, todas las sorpresas que nos esperan, ¿no? Entonces, no sé, si ustedes consideran que es buena hora para descansar y que... De manera que continuamos, pues... Tlazocamati, Ometeo, y ahora sí propongo el abrazo colectivo para que bien nutrirnos de esa energía. ¡Otrabajo! ¡Ah! ¡Qué lindo!